Radio Levi TV ¿Cuál es el árbitro así indique? El árbitro se prepara Viene el tiro, 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 entra, no entra ¡Gol! ¡El primer gol de la mañana! Esta mañana soñada El primer gol tranquilamente le pega Viene a los niños que tengo aquí atrasito del equipo ¡Gol! ¡Gol! Oye, le gana la emoción Tiene ganas de llorar el estimado ¡Gol! 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 Tiene otro regalo del patrocinador Agradecemos a Nisandra Alcarva ¡Gol! 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 Señores, el hijo de Giovanni dos Santos Logra meter el gol ¡Gol! 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 Es Rodrigo el que recibe el homenaje del respectivo público Muy bien, por ahí saludando como todos, toda una estrella de fútbol ¡Gol! 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 Vamos a ver si efectivamente en el siguiente tiro logran también meter ese esférico en el arco del enemigo ¡Gol! Atrás, por favor, nuevamente ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! Están afinando por puntería los chamacos y están llevándose los premios del Mundial Heavy ¡Gol! ¡Disculpa a un participante más! ¡Gol! Déjame dar un vistazo a los excitement 노�res y hacer mucho gusto ¡Legio cañado! ¡Gol! 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 En el venetero de los vinos las Comenzan, que la propuesta está haciendo nuestro tercero de televisión para Radio LX.TV. Este loco se tuvo un buen video. Vamos todos, atrás, atrás. Mira tuya, mía. Gracias señores, logra concretar ahí, ahí donde las arañas hacen su nido. Gracias. Gracias.